Buen día chicos, espero que se encuentren excelente. Demos inicio a nuestra sesión. Buen día, buen día chicos, ¿cómo estamos? ¿Cómo están chicos? Buen día. Buenos días, profa. Buenos días, profa. Buen día, buen día. Ya están muy preparadísimos los compañeros que nos compartirán el día de hoy. ¿Están listísimos o nos falta algún integrante chicos? Creo que ya estamos. Estamos perfectos. Gracias. 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 Hola, muy buenos días a todos. A nosotros nos tocó exponer la expansión del sistema educativo en los años 90. En esta época, el sistema se fortaleció al desarrollar planes y programas que buscaban involucrar a las comunidades indígenas y personas con discapacidad. De este modo, se propuso la creación de colegios en los que se impartían clases de dialectos autóctonos y las escuelas de educación especial. Como sabemos, en los años 90, todo desde nuestro país no estaba del todo urbanizado. Bueno, aún todavía no está, pero antes era más. Entonces, solamente, por ejemplo, en Toluca, solamente existía, Toluca solamente era como que el centro, bueno, yo estoy, es un ejemplo. El centro era como la ciudad porque ya las partes de alrededor eran rurales. Entonces, la mayoría de nuestro país todavía era rural. Entonces, el gobierno implementó planes y programas para llevar escuelas a las zonas rurales. Los cambios de esta década ampliaron la oportunidad de la iniciativa privada para abrir colegios particulares. Entonces, de este modo, comenzaron a existir escuelas que ofrecían ofertas diferentes a las impartidas en el sistema de educación pública. Esta fue una de las épocas en las que el gobierno ya dio una luz verde un poco más amplia a escuelas particulares. Entonces, nosotros, todos nosotros, si esto no hubiera sucedido, pues me imagino que no estuviéramos estudiando, ¿no? Es, este, yo siento que es algo muy bueno porque amplía la oportunidad de que muchas más personas tengan una carrera universitaria. La década de los 90 trajeron cambios importantes en el sistema educativo y con ello un impacto en la realidad sociocultural de México. Bueno, también en esta época se empezaron a ampliar temas un poco más relevantes y ya, bueno, ya involucraban cosas de la vida cotidiana y de la sociedad. Porque, por ejemplo, yo leí un libro que tenía mi tío de cuando iba a la secundaria y era de biología. En ese libro de biología solamente existían, te describían muchos animales, cómo estaban compuestos y si eran vivíparos o víparos. Entonces, yo creo que no es tan importante saber que una rana, una víbora, una lacrán, de que están compuestos. Yo siento que nuestros libros ahora de biología están más completos y eligen temas mejores. El problema genérico de la educación media a comienzos de los 90 era de enorme atraso respecto a la sociedad. El problema genérico de la universidad, formas institucionales y curriculares que fueron adecuadas en el pasado ya no son funcionales. Al masificarse a su alumnado pasa a ser más heterogéneo social y culturalmente que el pasado, sin que esto haya sido realmente tomado en cuenta en su organización. También aquí ya existe un cambio en los temas y las prácticas curriculares, que es los programas. Porque dicen que no puedes, yo leí una frase que dice que no puedes utilizar autores del pasado en el presente. Porque en ese entonces, por ejemplo, si tomamos un autor de los 50, él se basaba en escuelas en las cuales no existían esos programas nuevos como de internet. Entonces, no puedes tomar esos, no se podían tomar autores del pasado y seguirlos ocupando en esa época en donde ya se estaba transformando todo. Pero creo que todavía el sistema educativo sigue con ese tipo de fallas, porque aún se toma un poco del pasado. Este desfase entre la educación media y su sociedad se manifestaba en múltiples problemáticas que afectaban casi todos los rincones del casero educativo de los liceos. A nivel curricular, lo que buscaba enseñar, falta de pertinencia, pobreza de objetivos y contenidos, poca diferenciación sustantiva, precario soporte de institucional de diseño y evaluación curricular. A nivel pedagógico, orientación básica hacia la memorización de conocimientos, descuido de la generación de competencias intelectuales de orden superior, poca diversidad metodológica y pobreza en el uso de recursos de aprendizaje. Sí, yo, bueno, yo fui de esos que me tocó en esas épocas todavía de los 2002, 2004, ir a la escuela. Entonces, toda mi instancia en la primaria era memorizar. Los profesores no te enseñaban a, bueno, a mí en mi caso no me enseñaron a retener la información y dar tu punto de vista. Yo recuerdo que una maestra nos ponía frases en el pizarrón y nos hacía repetirlas varias veces hasta que nos las aprendiéramos. Entonces, pues, como es una base para mi educación, mucho tiempo lo que hice yo fue memorizar. Entonces, es un problema ahorita en la universidad porque ya no necesito yo memorizar. Tengo que tomar esos objetivos y después convertirlos para hacerlos mejores. Entonces, en ese entonces esa era una problemática muy grande, ¿no? Porque la mayoría de nuestros padres se quedaron con esa enseñanza de que todo era memorizar. Pero gracias a los planes y programas del gobierno ahora ha cambiado un poco, bueno, solo un poco. Porque, bueno, desde mi punto de vista también yo siento que ahora es lo mismo. Los exámenes son como muy memorísticos y no te hacen retener esa información para posteriormente hacer un punto de vista más grande y mejor explicado. Bueno, a continuación nos vamos a presentar una actividad. Bueno, pues, este es un ahorcado, no sé si alguien quiera participar o nos puede ir eligiendo. Yo, 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 la E. No, man. ¿Alguien más? La C. La N. ¿Cuál? Perdón. N. 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 La S. La U. ¿La I? ¿La qué, perdón? La I. La O. M. M. La D. La D. La L. ¿Ele? ¿Ele? Ajá, la L. ¿La I. Esa ya la dijeron. La I. Esa ya la dijeron. No, perdón. Bueno, nosotros escogimos esa fase porque pues es referente a los años 90, ¿no? También en los años 90 se nos hace una época muy, bueno, a mí se me hace una época muy bonita porque empiezas a desechar todo lo viejo. Pero fue la época en donde salieron los últimos carros a carburador. Ya les empezaron después de esa época a meter carros más nuevos, con nuevos sistemas. También es que yo hice ese transcurso de esa época. Entonces también empezaron las computadoras. Yo recuerdo que en la primaria no, bueno, en mis primeros años de primaria existía un Windows que era el 2000. Entonces era súper lento, ibas al Ciber y era súper lento y tardaba como 10 minutos en encender y se trababa mucho. Imagínense, imagínense que nos hubiera tocado estudiar en línea en esos años, pues creo que nadie estuviera conectado ahorita. Bueno, seguimos. Nos dice que a nivel de resultados lo que han logrado es bajísimos niveles de aprendizaje en las áreas fundamentales del currículum. Nos dice que nos dice que en lo que ha referido a entidad, los problemas de resultados señalados son sensiblemente más críticos en los jóvenes de menor nivel socioeconómico. a que ellos se sumen problemas focalizados de cobertura en los jóvenes más pobres y zonas geográficas más alejadas. ¿Puedes cambiar, por favor? Bueno, nos dice que en esos años se han consolidado importantes tendencias humanas y estas tendencias han sido situadas por la sociedad de conocimiento, porque marcó el inicio del proceso de la globalización y el desarrollo de las tecnologías y medios de comunicación digital, tal, utilizados en la actualidad. Y bueno, aquí empiezan con los principales cambios en la educación durante los años 90. El primer cambio que surgió fue la evaluación internacional y aquí fue la aplicación de herramientas de evaluación. Los resultados ya se podían comparar internacionalmente y de manera que México puede ser incluido en las listas de los participantes de otros países del mundo, así obteniendo un indicador de calidad de la calidad de la calidad de la educación. El segundo punto fue la reforma en el currículo y nuevos libros de texto. Anteriormente, mucha gente recordaba las historias de generaciones que los acompañaron a leer libros de español. Y bueno, estos fueron editados por CONALITEC. Este fue el resultado de reformas más educativas que buscaban analizar y también ampliar el alcance de la enseñanza. La siguiente, por favor. Aquí se creó otra que son las oportunidades para los docentes. Y aquí se creó el programa de la carrera magisterial. Esto permitía que los docentes pudieran obtener ya sea mejores oportunidades y un mayor salario en función de los puntajes obtenidos al participar en diversas actividades. Y bueno, estas actividades constaban de tomar cursos ya sea de actualización o realizar exámenes de evaluación docente. Y también se elaboró y se distribuyó materiales de formación de docentes en escuelas normales y también algunos cursos de seguimiento. La siguiente, por favor. También hubo una ampliación de la educación obligatoria y aquí fue con el avance de las reformas, ya que la educación secundaria también se ha incluido en las titulaciones de educación obligatoria dentro de nuestro país. Esto busca fortalecer el sistema educativo a través de las escuelas y también los equipos de docentes. Es solo un pequeño porcentaje de los estudiantes puede seguir estudiando luego de completar la educación primaria. Y por último, como ya lo habían comentado anteriormente, la inclusión de la diversidad cultural. Aquí el sistema educativo se fortaleció mediante el desarrollo de planes y programas diseñados para involucrar a las comunidades indígenas y también personas con alguna discapacidad. Aquí se recomienda crear escuelas de educación especial que enseñen algún dialecto. Y bueno, eso fue con el fin de formar profesores adecuados para este tipo de actividades. También se han desarrollado materiales didácticos, especialmente para escuelas normales. Y bueno, aquí como nuestra segunda actividad, les vamos a presentar algunas canciones. La primera canción es de los años 90 y la segunda es del 2021. Lo que tienen que hacer va a ser anotar las diferencias que encuentran de una canción con otra. Me dicen si se escucha, por favor. No, 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 no se escucha. Se escucha muy bajito ya. Gracias. 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 Esta segunda actividad la pueden realizar ya sea en su libreta o en un formato Word, como se les haga más fácil. Y esta es la que se va a subir a plataforma. Y esta es la que se va a subir a poner en su libreta o 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 en su libreta. Gracias. Bueno, para esto, en 1921, José Vasconcelos, quien era el secretario de Educación, tuvo un papel fundamental promoviendo la educación del país. En este sustentó a elaborar la política educativa como instrumento del país para desarrollar una cultura más democráticamente. También, digamos que lo hizo con el fin de salvar a los niños y educar a los jóvenes, redimir a los indios, ilustrar a todos y difundir una cultura más generosa y alter... ¿cómo se le puede decir esa palabra? Analterzadora. Ya no es una cosa así como que de todos los hombres, sino que ahí va para mejor caso. En 1934 surge la corriente llamada Educación Socialista, con la finalidad de tener una sociedad igualitaria. Entre 1959 y 1970 se instrumentó el primer Plan Nacional de Educación, denominado el Plan de Once Años, con Adolfo López Mateos, quien logró un crecimiento sostenido del gasto educativo y la expansión de las educaciones primarias, proporcionando los libros de texto gratuito. También con esto fue la creación de las escuelas normales regionales, la apertura gradual de las plazas magisteriales y la construcción de nuevos espacios educativos y el incremento del mobiliario de equipo de trabajo. ¿Puedes cambiar la siguiente, por favor? Bueno, es que estaba en un interés, no cambia. Gracias. Ah, bueno. Siguiendo, entre los años 50 y los años 70, la política educativa pasó de un término de crecer al término de mejoramiento de la calidad educativa. En la década de los 70 hay una reforma educativa que se concentra en el acuerdo de modernización orientada a elevar la calidad de la educación. Y en el gobierno de Luis Echeverría de 1970 a 1976 se crearon más escuelas de nivel medio superior y media superior y superior, perdón, tanto públicos como privados. Así como se autorizó la ley federal de educación y la secretaria y la y crea la INEA y la CONACYP, para lo cual también el INEA es la organización pública descentralizada, perdón, de la administración pública federal, coordinada por la Secretaría de la Educación Pública. Su función de esto es que la educación sea básica en las personas jóvenes, adultas, que se acredite y certifique la validez en toda la República. Y el CONACYP es el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, que es un organismo público descentralizado del gobierno federal mexicano dedicado a promover y estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. Ya no quiere trabajar. Bueno, la Secretaría de Educación Pública es la responsable de la educación en México, uno de los principales antecedentes de las políticas educativas en el país es la desconcentralización de la propia Secretaría en el año de 1978. En la década de los 80 marcó un antecedente y un después del sistema educativo gracias a las reformas efectuadas en la materia como la reestructuración de orden normativo, político, social y educativo a través de las reformas de primera y segunda y tercera generación. Las reformas de primera generación hacen alusión a la descentralización y al financiamiento de la educación. La segunda generación habla de la evaluación de la calidad del sistema educativo, mientras que la tercera generación contiene las transformaciones del espacio escolar. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en 1988-1994, se reforma el artículo tercero de la Constitución y se instituye la Ley General de Educación. En 1992, se aprueba el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en la cual se manifiesta que se otorgará a la educación la mayor prioridad del gasto público. Bueno, y a continuación nos vamos a presentar otra actividad. Bueno, nuestra tercera actividad y la última se consta de unas preguntas, las cuales están metidas en unos globos. En tres globos vienen tres preguntas y en dos de ellos no tienen ninguna pregunta. Entonces, esa sería la actividad. No sé quién gusta pasar o los elegimos. Yo digo que ahora al azar, porque en el ahorcadito pasaron como quisieron. Ahora al azar y tomen en cuenta los que no pasaron en el ahorcado, si se acuerdan más o menos quiénes sí y quiénes no. Tomen en cuenta los que no pasaron para que todos participen. Pues bueno, el hijo... A ver, a Mayrani, ¿puedes escoger uno? Sí. El azul. Te tocó la pregunta y la pregunta es ¿cuál fue nuestro tema el que abordamos? No, no, no. Ay, no lo noté, pero... La huevanza fue la educación de los noventa. ¿Qué parece? Yo le puedo ayudar. Bueno, no, no. ¿Ah, sí le puedo ayudar? Sí, Jackie, sí le puedes ayudar Fue la expansión del sistema educativo Sí, está bien No sé, Yasmín, elige otro A ver, ¿quién les ayude? Janet Sí ¿Cuál eliges? El amarillo Ah, Janet te salvó porque no tiene pregunta ¿Alguien más? Espeja uno, Armando ¿Me dices que escoja uno siendo de tu equipo? No, ajá, sí, escoge uno O sea, me refiero a que escojas a uno de nuestros compañeros Ah, hay que formular bien las preguntas Este, a ver a Perla Si estás ahí, Perla Rojo Rojo dijo, creo Continuamos, chicos Lo que haces Gracias. Justo nos quedamos en el suspenso. ¿De qué le tocó? Ya está Perla, ¿no? Creo. Sí, sí, sí está Perla. ¿Qué le tocó? Ah, bueno, fue José Vasconcelos. Sí, le tocó. La pregunta es, ¿quién fue José Vasconcelos? Ok. Perdón, me lo puedes repetir, es que había mucho ruido. Sí, que tu pregunta es, ¿quién fue José Vasconcelos? ¿Le puedo ayudar? Sí, claro, Estefano. Fue el secretario de Educación, fue el primero. Sí, fue el primer secretario de Educación. Estás correcto. Y pues, Sharon, escógete a tu compañero. Y nada más queda el naranja y el blanco. ¿Cuál escoges, Aileen? ¿Tiene el naranja o el blanco? El blanco. El blanco. Ah, no, pues Aileen se salvó porque no hay pregunta. A ver, el último que nos lo conteste, Lore. Alex, escóge el otro. Ah, Lorena. A ver, échamela. ¿Qué es la evaluación internacional? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Es que te escuchaste muy trabado y muy rápido. Ah, perdón, es que me está fallando el internet. Bueno, tu pregunta es, ¿a qué se refiere la evaluación internacional? Yo le ayudo. Sí, adelante, Jackie. Se aplican herramientas de evaluación y se pueden comparar los resultados a nivel internacional. Gracias, Jackie. Sí, estuvo bien. Bueno, pues esta fue la tercera actividad. No sé si alguien tiene alguna pregunta en cuanto a nuestra información de las diapositivas. Sí, ¿nos las podrían pasar por el grupo? Ah, sí, ahorita las pasamos. Entonces, de nuestra parte sería todo y gracias por su atención. Ok, chicos, me gustaría que en este punto, que se supone que también es la tercera actividad de las diapositivas, que también llevamos bastante avanzadas con nuestra lectura del sistema educativo mexicano, comentarán que rescatan del tema del libro, que rescatan del libro, de lo que han leído del libro, que tiene que ver con el tema de hoy. A ver, equipo expositor, no tomaron nada del libro para su exposición. Bueno, yo rescato, me parece que es en el capítulo 6, sí, la desigualdad en el sistema educativo mexicano, ya que hablaba también de que, pues, ahí no se tomaban en cuenta a los indígenas y, pues, los compañeros lo mencionaron y eso es lo que yo rescato. Ok, bien, 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 estamos poniendo características importantes. ¿Qué más, chicos? Pues, yo también quisiera, bueno, yo quisiera agregar eso. En las últimas diapositivas hablaba de que Carlos Salinas quería hacer una gran inversión por la educación. Pero, pero, terminando su gobierno fue cuando el peso mexicano se devaluó, entonces nuestro país empezó a entrar como en una crisis. Y es, es, es algo ilógico que él quisiera, bueno, que dijera que iba a invertir tanto en la educación cuando un país estaba en crisis. Yo, bueno, bueno, en lo personal, si hubiera sido presidente, hubiera hecho lo que otros países. Es que un país, para que un país salga adelante y sea una potencia mundial, no tienes que invertir en trabajos, tienes que invertir en la educación. Al tener personas más capacitadas, logras un gran crecimiento en tu país, lo que muchos años no han, no han hecho los presidentes porque de alguna manera no les conviene. Y yo quisiera entrar como en un debate y que alguien me, me respondiera por qué, por qué creen que el gobierno nunca ha invertido en, en la educación o por qué creen que no les conviene al gobierno. Yo opino que no les conviene porque ellos quieren que el pueblo tenga, siga con los ojos cerrados y no ver lo que está pasando y que podemos evolucionar y está, y el país puede estar mucho mejor y solamente como que ellos se quieren quedar con todo para su beneficio de ellos. Bueno, no sé, la verdad no me acuerdo muy bien de eso, pero yo me acuerdo que en la escuela nos enseñaron que cuando se vendió el territorio mexicano, Santa Ana firmó un tratado donde dice que tenemos que ir 10 años atrás de Estados Unidos, por eso nosotros no podemos avanzar. Sí, en eso, en eso tiene mucha razón, porque como sabemos, para exportar un automóvil de Estados Unidos, se necesita, necesita haber pasado más de 10 años que lo hayan usado en ese entonces, porque por ejemplo, tú puedes exportar un automóvil, no sé si ha cambiado esta ley, pero lo puedes exportar, por ejemplo, estamos en el 2021, un 2011 sería el modelo que podrías meter a nuestro país, entonces, pero de igual manera ese sistema, por ejemplo, el 2011 tiene lo que nuestro país tiene el 2021, el 2021, entonces, entonces, sí existe como que ese, bueno, mínimo en los automóviles, eso que no puedes exportar autos muy recientes, y si pasa de esa manera, necesitas pagar impuestos muy altos. Sí, bueno, sí, y también, por ejemplo, en las patentes, cuando se crea la primera televisión a color, pues fue un, pues un mexicano, y más aparte, pues tuvo que vender la patente, porque nosotros no podíamos, no podemos avanzar, a eso es a lo que yo me refería. Bueno, sí, es que el gobierno nunca ha invertido en muchas cosas, pues, es más, se las pongo así, porque la mayor, este, México en ese entonces, bueno, en los primeros, en los, en 1900 a 2000, era de alguna manera un poco autónomo, porque la mayoría, por ejemplo, él producía su luz, él producía su combustible, y él, bueno, él, bueno, él, de alguna manera tenía como que ese, ese control sobre todas esas empresas, más sin embargo, pues ya la mayoría de las empresas le pertenecen al extranjero, por ejemplo, el metro, las casetas, la luz, Pemex, entonces, pues, realmente nuestro país, este, sigue, va a seguir estancado mientras se siga vendiendo todo, todo eso, porque eso permite que nuestra economía no crezca, porque todo el dinero se va al extranjero. Bueno, y siguiendo, por ejemplo, con, con el tema de la educación, me gustaría, me gustaría saber, bueno, como saben, soy dos o tres años más, más grande que ustedes, y en mi, desde mi, desde mi punto de vista, mi mala experiencia, con una de mis profesoras, es que, si no repetías lo que hacía, gritaba y le pegaba la pizarra con el, con el metro, entonces, para mí sí fue como que algo muy, muy traumante, porque yo en ese entonces, me sentía como, no sé, muy sensible, entonces, la, yo siento que la profesora siempre me hacía, bueno, hasta me hizo llorar dos, tres veces, entonces, yo creo que eso, con, te queda como marcado en tu educación, me gustaría que alguien, alguien contara alguna de sus experiencias con la escuela, que diga, este, eso no me gustó, y eso yo nunca lo haría como docente, en esta época. Yo, yo, este, tuve en tercero, creo, sí, fue en tercero, de primaria, este, una maestra que, pues, sí, era como que, muy agresiva, porque cuando no hacíamos bien las actividades, este, bueno, a mí nunca me tocó, y eso fue lo bueno, pero, pues, a mis compañeros, les jalaba mucho de sus, este, de sus orejas, y les empezaba a decir, ay, es que eres un dondo, porque no, este, no hiciste bien eso, y luego era más en matemáticas, porque no, este, no, no hacíamos bien las sumas, las restas, o las operaciones, y ya empezaba a decir, ay, es que eres un tonto, y así, y pues, sí, a toda, este, a casi toda la escuela, pues, le tenía miedo a esa maestra, porque era, pues, muy fea. Ah, y, pues, yo no, yo, como docente, bueno, futura docente, pues, no, no, no lo haría, porque, pues, sí, marcan muy feo la, la infancia de un niño, y, pues, ahorita, pues, también, legalmente, pues, te va mal, tocas a un niño, y, ¿para qué quieres? Tomando en cuenta lo que dijo Mari, pues, es que también existe un problema, y una desesperación, no sé, profesor, usted ha sido maestra, como de primaria, o de secundaria, alguna vez, es, bueno, de mi parte, es muy tedioso, sería muy tedioso tener a 40 niños, profesor, profesor, ¿cómo escribo mi nombre? Profesor, profesor, entonces, la problemática es en que, pues, son muchos alumnos para un salón de clases, son muy amplios los, los salones de primaria, y los de secundaria, pero en secundaria, pues, yo siento que no son tan así, entonces, una problemática que tenemos en nuestro país, que hace que los maestros, de alguna manera, se estresen demasiado, es el exceso de personas en un salón de clases, ¿no? La, una buena iniciativa que a mí me gustó, es que abrieron escuelas, así, bueno, yo fui en un telebachillerato, entonces, este, cuenta como preparatoria en la mañana secundaria, y en la tarde es preparatoria, entonces, al meter alumnos en esos telebachilleratos, hace que los alumnos en otras escuelas reduzcan, porque no creo que en México el gobierno pare por docentes, porque existen muchísimos, yo digo que, este, paran y meten muchos alumnos en las escuelas por falta de instalaciones, pero podrían hacer ese tipo de programas, y todos nosotros hasta tuviéramos una plaza. Pues yo pienso que también lo que le hace falta al sistema educativo es realmente una educación sexual, para que nosotros podamos planificar realmente nuestra familia, ¿no? Porque, pues, muchas papás tienen cuatro hijos, yo digo que por eso se satura mucho la educación, porque son cuatro niños, y cuántos no tienen cuatro y cuatro, o sea, por ejemplo, nosotros somos ahorita conectados 27, que todos tuviéramos cuatro hijos, pues estaría, pues se satura a un salón de clases, por eso hay 50 niños, en un primero o en un segundo, yo digo que se tiene que invertir en educación sexual también, o sea, no solo en decir, pues, que se paguen a más maestros, pues sí, también está mal que no se paguen, pero también una educación sexual, porque cuántos de nosotros, pues, a lo mejor no hemos planificado nuestro futuro de decir, ¿sabes qué? Yo nada más quiero dos hijos, o un hijo, o realmente no quiero hijos, ¿no? O sea, muchos de nuestros compañeros de secundaria, y lo digo porque yo tengo amigos que ya tienen dos hijos a sus 20 años, entonces, te pones a pensar, entonces, a tus 24 años, ¿cuántos hijos vas a tener? En eso sí tienes mucha razón. Bueno, pero creo que hasta en nosotros pasa. A veces nos sentimos como raros al hablar de temas sexuales, ¿no? No sé yo, de mi parte, soy muy abierto, y si alguien me llegara a decir, oye, ¿sabes qué? Pues qué puedo utilizar, este, y todo eso, qué métodos, pues yo sí le diría, no, pues este es bueno, o... Es más, hasta nos da pena ir al centro de salud y pedir unos condones. Bueno, mínimo a mí, ya hasta la enfermera me conoce, y ya puedo ir, y pues si en algún momento no saben cómo planificar o necesitan, pues yo les puedo pedir unos y ya, a verte, ¿no? Es algo mejor, bueno, para mí es algo mejor, ¿no? A mí no me da pena, tienes que, de alguna manera tienes que, no sé, cuidar tu futuro, porque tienes razón, Estefany. Yo también eso, luego hablo con mis, bueno, con las personas con las que convivo, digo, este, no manches, ya tengo un amigo de veintitantos, y ya tiene dos, tres hijos, pues sí es, es algo muy feo, ¿no? Y su economía no está como para mantenerlos. Entonces, tienes que hablar con eso, los gastos que intervienen en tener un hijo, cuánto tienes que invertir en él, este, su educación, cómo la vas a seguir pagando. Entonces, son temas muy delicados que tiene razón Estefany, nunca se toman en cuenta. Eso es un buen punto. Bueno. Pero vamos al recreo y regresamos. Al recreo, ¿eh? Ok, vamos al recreo y regresamos, chicos. Ok, vamos al recreo y regresamos. Gracias. 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 este término con este término con otras otros términos tan 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 digamos tan tan complejos tan 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 necesario es ponerlo bajo sospecha como el término por ejemplo de autonomía como Health Nutencia el aprendizaje por competencias como si las competencias fueran naturales yo cuando veo que metre yo más competente que otro hay hay un continente social de ese chico que evidentemente les ha dado más herramientas para que sea competente competente, ¿no? El tema de la autonomía, como les decía recién, si es autónomo en tanto se puede ser autónomo, están las condiciones dadas, ¿no es cierto? Y ni qué hablar del término del mérito, ¿no? Y la meritocracia, un término tan discutido, un término que incluso las capas más postergadas por ahí dicen, bueno, está bien, tiene el mérito, pero los méritos también tienen que ver con las posibilidades, ¿no? Entonces les pido que investiguen ese concepto para poder entender un poco mejor este panorama tan absolutamente extraño, lo que había sido la Argentina colectiva que empieza a darse en la década de los 90. Quiero contarles también un poco la estructura del sistema educativo, porque es algo que hasta el día de hoy, digamos, llega a ustedes, los vincula, los involucra a ustedes como hoy estudiantes y un profesorado. Fíjense que en la década del 90 la estructura del sistema educativo, que no fue una estructura impuesta por un debate nacional, sino que fue impuesta por los organismos multilaterales que le impusieron a Argentina, esta organización de la educación como de otras organizaciones como las jubilaciones, la salud y demás, impusieron lo que significaba un nivel inicial, luego desaparecía la escuela primaria y secundaria, y lo que se instaló fue EGB I, EGB II, EGB III, luego venía el nivel terciario, dividido en universitario y no universitario, y el nivel cuaternario. Esa es la estructura de Menem, ¿no? De la educación en las épocas neoliberales. Ese nivel cuaternario, que era el último, tiene que ver con los postdoctorados, los doctorados, las maestrías, es decir, lo que se llamó en ese momento y lo que empieza a cundir en la sociedad como el credencialismo en la educación. Es decir, mientras más credenciales obtengo, se supone que mejor profesional soy respecto a los requerimientos del mercado, ¿verdad? Y voy al nivel primario y secundario, que les digo, desaparece con el EGB I, EGB II, EGB III, en donde, ya saben, fueron tres ciclos que después venían en los ciclos de especialización. Que como una de las prescripciones de esa nueva estructura tenía que ver con que cada provincia se hiciera cargo, digamos, de la organización de estos niveles, hubo provincias que por suerte resistieron a esto, como por ejemplo Cava y Neuquén, directamente resistieron a esto. Dijeron, nosotros continuamos y fue, por supuesto, no estoy diciendo nosotros continuamos, fue producto de una lucha gremial enorme. Neuquén, como siempre, ¿no? Los maestros y los profesores más adheridos gremialmente hablando están allí. Bueno, resistieron y ellos continuaron con el nivel primario. Otras provincias, por ejemplo Córdoba, lo que hizo fue lo que se conoce como la secundarización, es decir, mató la escuela primaria, que correspondía a la estructura nacional EGB I y II, y transformó el EGB III en el CBU. Por eso se habla, se secundarizó, porque los chicos empezaban antes el secundario, ¿no? Y después venían los ciclos de especialización. Bueno, aquí hay también unas transformaciones enormes a nivel provincial, en donde básicamente no es porque convivían chicos de 11 con chicos de 18, que ya es un problema de por sí que siempre está presente, sino que convivían en un edificio donde no había lugar para todos, ¿no? Hay una escuela, un trabajo de campo que se hizo, en donde se ve, hay una escuela que dividía con una cadena, para que los chicos más chiquitos no pudieran pasar a un patiecito que era enorme, un patiecito dividido con una cadena. O sea, de la forma más precaria, pero a ver cómo separábamos. No había aulas, no había lugar, bueno. En fin, también lo que significó ese movimiento, voy a usar este término, ¿no? Pero el reciclamiento de algunos docentes, porque, por ejemplo, el francés dejó de ser un espacio curricular. Entonces, ¿qué hacía con esos profesores de francés? ¿Qué se hizo? Básicamente se los reconvirtió, digamos, en los profesores de tecnología. Un espacio impreciso, porque también tecnología, como era un espacio nuevo, bueno, en aquella escuela tecnología la ven como TICS, en aquella otra la ven como cuidados medioambientales. Y esos profesores que venían de ser profesores francés tuvieron que hacerse cargo, digamos, de esos espacios. Con esa displicencia y esa indiferencia absoluta por las personas, se hicieron esas transformaciones tan agudas y tan profundas. Había tantos niveles secundarios como provincias, porque, por ejemplo, si vos tenías, estabas en Santa Fe y te tenías que trasladar a Córdoba y tenías un adolescente que iba tercer año, no podía venir a Córdoba a articular con el cuarto año, porque no se correspondían los niveles. O sea, había, por eso digo, lo que dijo Filmo cuando tomó el Ministerio de Educación, dijo, bueno, acá la verdad que no hay segmentos, porque en algún punto los segmentos se pueden unir. Acá hay fragmentos, ¿no? No hay un nivel totalmente fragmentado. Pues bien, quiero hacer foco en lo que pasó en el nivel terciario, que se dividió en universitario y no universitario, ¿no? El universitario, bueno, la universidad, la universidad. El no universitario, los profesorados. Pero ahora, a ver, hagamos un análisis acá. ¿Cómo puede ser que alguien se llame por lo negativo? Yo digo, me llamo no Juan, ¿no? O te llamás Juan o te llamás Pedro, pero no te puedes llamar no Juan. ¿Por qué le pusieron por el negativo? Bueno, porque hubo acá una reducción del estatus del profesorado. Este momento, la terciarización, conocido como la terciarización de la docencia, fue el momento en donde la docencia toca a fondo. O sea, la culpa de todo, ¿no? Se dice que están totalmente mal preparados y demás. Y este nivel, porque lo que se pretendía era que el nivel desapareciera absolutamente, este nivel, digamos, pasa a tener un estatus curricular y, como de condiciones de formación muy inferior a lo que era la universidad. Es por eso, chicos, que yo les digo acá, atención, porque esto lo viven los profesorados en general, se lo sigue viviendo hoy. Los profesores que todavía siguen diciendo, bueno, pero no es lo mismo enseñar en el profesorado que en la universidad. Creen que ahí hay una diferencia, ¿no? ¿Por qué? Uno se preguntaría, ¿por qué? Miren, miren lo que les estoy preguntando, es básico. ¿Cuál sería la diferencia? Si uno me preguntara a los profesores que dicen eso, ¿cuál sería una diferencia cognitiva? Bueno, no sé cuál es la otra diferencia, ¿no? Bueno, eso es una herencia de esa época nefasta que vivimos y que nada puedo cambiarlo, ni siquiera, como ustedes habrán visto, los mil tres días de carpa blanca y las calles inundadas siempre de protestas. Nada lo puedo cambiar a ese momento, ¿no? De manera que, acá, atención con lo que sucedió en ese momento y las transformaciones a hoy, digamos, que son otras. Miren, en ese momento una avanzada en la privatización. Ahí sí, ahí sí que cuando Menem, en ese famoso discurso donde dijo, bueno, a ver, no vamos a privatizar el sistema en su completud, pero sí vamos a hacer lo que se llama escuelas charter, lo que hay en Chile, por ejemplo. ¿Qué es una escuela charter? Una escuela charter es que vos podés ir a cualquier escuela que vos quieras, tenías que tener un radio cerca de tu casa para poder acceder a esa escuela. Pero bueno, ese radio era la escuela tal que es una escuela privada. Bueno, pero yo no puedo pagar esa cuota. El Estado decía, no hay problema, la cuota la pagamos nosotros, pero con un crédito que se saca. Ese escuela charter, por suerte, eso sí fue un escándalo, salimos todos a la calle. Ahí sí que nos olvidamos quiénes eran los laicos, los católicos, fue todo el mundo a la calle para no a las escuelas charter. Y ahí sí, un freno muy fuerte a este tempestad que fue ese neoliberalismo en ese momento. El primer avance de privatización que intentó hacer el Menem mismo. Por supuesto que lo que sí hizo fue la descentralización, es una política neoliberal, sacarse de encima, descentralizar, y centralizar en lo curricular. Esa centralización curricular que lo estuvimos viendo con la ley Lainez, que lo estamos viendo con la ley Lainez, es un tópico vigente, ¿no? Es decir, no se puede ir de las manos el sistema educativo. Pues por una sola razón, porque los sistemas educativos son siempre los canales, los medios para poder viabilizar proyectos políticos culturales. Los necesitamos, ¿no? Fíjense que ningún país privatiza absolutamente la educación. Avanzan en estas cuestiones, como les decía recién, pero no necesariamente porque necesitan a la educación para esto, ¿no? Para viabilizar, y esto lo digo en un sentido positivo y negativo, un proyecto de Estado, ¿no? En ese proceso de descentralización, a partir de ese proceso, es el que Menem legisla las leyes de transferencias del sistema educativo. Que, en realidad, lo que le hace es completar un proceso que abrió, se abrió en la época de la última dictadura cívico-militar, en donde se transfirió el nivel primario a las provincias. Desaparecieron las escuelas fiscales, ¿no? Algunos de ustedes, yo fui a una escuela fiscal en Jesús María, es decir, que quería ser una escuela primaria de nación. Desaparece la escuela fiscal, porque todo el nivel primario y el nivel inicial le va a corresponder a cada provincia. Pero esa tarea la completa Menem, transfiriendo a cada una de las jurisdicciones los niveles secundarios y los niveles terciarios. ¿No? Miren esto, terciarios no universitarios, ¿no? Pasan a ser de las provincias. Esto se mantiene hasta hoy, ningún nivel salvo la universidad y los colegios universitarios pertenecen a la nación, todos los otros niveles pertenecen a las provincias, ¿no? Este sistema tan macabro que se había armado en la época del neoliberalismo produce lo que decía Filmos, esa fragmentación, ¿no? Decía acá, entonces, bueno, se disuelve eso y hoy tenemos un sistema nuevamente organizado en inicial, primario, secundario y superior. Por eso es que este instituto se llama Instituto Superior de Formación Docente, ¿no? Ya no se llaman más terciarios, ¿no? Aunque todavía parece que mucha gente no se entera de esas cosas. Miren, hasta el año pasado, que estaba trabajando en capacitación docente, cuando veíamos la terciarización de la docencia, se armaban unos debates tan interesantes porque los colegios decían, no, bueno, el normalismo sí, sé lo que es, pero ¿qué es la terciarización de la docencia? Es porque se dio así, fue esa, como la doctrina del shock, ¿vieron? Fueron aplicadas ahí a fuego, entonces, bueno, cuesta poder entender dónde se vive. Pero bueno, fue eso, ¿no? Una descalificación, una descategorización de la formación docente que, por suerte, la estamos intentando recuperar. Pero es una cuestión cultural esto, entonces todavía falta, ¿no? Para que podamos lograr poder unir. Miren, en la universidad, hasta hace poco, y por qué no decirlo ahora que todavía, como hoy, con esta nueva ley, se articula. Como es un solo nivel, se puede articular. Entonces, ya no es no universitario, es superior. Entonces, si ustedes terminan sus carreras, después pueden hacer una formación docente en la universidad y articular directamente. Bueno, esa articulación, que es algo administrativo, en la universidad se le llama así, ¿no? Están como los universitarios puros, que son los estudiantes que vienen sin tener ninguna otra carrera docente, y los docentes que vienen a hacer alguna carrera universitaria se les llaman los articulados, ¿no? O sea, porque todavía queda esa diferenciación que es necesaria, que también empiece por usted, digo, a poder borrarla, ¿no? Como les dije en esa pregunta tan, tan, si quieren, nimia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es cognitiva o no? ¿De qué tipo de diferencia hablamos? Hablamos de las mismas necesidades, hablamos del mismo público, digamos, son generalmente igual, ¿no? Entonces, no veo cuál sería la diferencia. Así que, bueno, los dejo, de alguna manera, con este aporte, de que estas tres leyes, que hay el texto de su escenario, que yo les he compartido, las trabaja muy bien, que las leyes de descentralización, que tienen que ver con las de transferencia, la ley de educación superior y la ley federal de educación, en donde se da esta nueva organización y centralización curricular respecto a lo que había en ese momento, los contenidos básicos comunes. Miren, había, era muy interesante porque los contenidos básicos comunes para los profesores, para la formación docente, era, y digo, hoy están los diseños curriculares, en ese momento se llamaban contenidos básicos comunes, eran unos libracos horribles, y les llamaban los libros amigables, pues, miren ustedes, ¿no? Como para que los docentes al menos lo miren, ¿no? Pero claro, era, realmente era, fueron años de plomo eso, ¿no? De salir de una dictadura cívico-militar a pasar a una dictadura de mercado, ¿no? Así que, bueno, mis queridos, los dejo con estas reflexiones, con la tarea de investigar la diferenciación entre igualdad y equidad, porque es algo que hoy se puso a flor de piel con esta pandemia, y esta crisis que estamos viviendo. Les dejo un abrazo enorme, enorme, y, bueno, prontito seguimos charlando, y me gustaría mucho verlos. Abrazos. Chao. Muy bien, chicos, pues, nos han dado un complemento interesante, también confirmado algunos datos, ¿por qué no? Y lo importante de todo esto, chicos, es que dentro de esta etapa de evolución del sistema educativo mexicano, tomemos en cuenta que definitivamente existen cambios que se marcan como los principales cambios de los noventas, pero cambios que realmente aperturaron un camino distinto para la realidad que nosotros tenemos. En varias de sus participaciones, de hecho, lo comentaron tal cual. Dijeron, es que ahora es así y antes era así, y yo no recuerdo eso, pero yo lo viví de tal manera. Y también que no es correcto utilizar autores viejos, por ejemplo, que porque los contextos o los momentos en los que ellos establecieron sus realidades fueron otros, etcétera. Y tienen su grado de verdad y también su grado de adecuación a la realidad que nosotros estamos viviendo, porque al final del camino, si eso no hubiese sido en ese momento, lo que tenemos ahora tampoco sería de esa manera. No sabemos cómo sería, pero no sería como lo conocemos. Entonces, justamente, dentro de estos principales cambios que se dieron en la educación durante los noventas, que también nos lo comentaron el equipo de expositores, importantísimo que no dejemos de lado, la evaluación internacional. Porque aquí México cumple y es parte de este grupo de países alrededor del mundo que son acreedores de los ojos de estas instituciones que se encargan de ver cuál es la calidad educativa de cada uno de los países, de cada uno de los lugares. Y por ende, a raíz de esta calidad educativa, se le puede o no otorgar importancia, otorgar el derecho a, pues sí, lamentablemente es así, pero con una mayor vigilancia del duplicar o adaptar modelos educativos extranjeros y también el hecho de recibir gasto público para la parte educativa. No entraremos en los dos detalles, ya sabemos que hay fibras sensibles en ese punto. Pero al final del día, parte de ello, de esta evaluación internacional, es justamente ir hacia esta calidad educativa. Ese es un punto esencial. Después, dentro de estos puntos principales de los cambios educativos, está la reforma en el currículum y los nuevos libros de texto. Ojo, ya tenemos acceso de una mejor manera o de una manera obligada a tener libros de texto. Y eso me parece fabuloso y eso es de las cosas que más rescato. A título personal, evidentemente ya cada uno de nosotros iremos haciendo nuestro propio criterio de la opinión que tenemos de todo nuestro trayecto histórico en cuanto al ámbito educativo. Pero definitivamente, los libros de texto, de lectura, si es que les tocó, tal vez o lo recuerden, eran heredados, como heredados del hermano mayor o de la generación anterior que ella tenía ahí, la maestra guardados y demás. Y posteriormente, gracias a esto, a esta reforma y a estos nuevos libros de texto, ya aunque fuese el mismo libro que no hubiera mayor actualización de los textos, se nos otorgaban los libros. Entonces, eso es muy, muy bueno. Y cosa que sigue sucediendo. Los contenidos de los libros ya son otra historia, pero se nos otorga esta parte de los libros de texto y es parte importante de esta reforma educativa que recae justamente en educación básica que ya lo hablaremos más adelante. También, otro punto importantísimo, las oportunidades que se nos, bueno, se comenzaron a otorgar hacia los docentes. ¿Por qué? Porque nos permiten acceder a este, pues a diferentes niveles, a diferentes oportunidades de empleo, a cursos, capacitaciones, exámenes, es diferente, la diversidad educativa podemos estar en los diferentes niveles que nosotros querramos estar, etcétera. Acordear nuestras necesidades laborales, nuestras necesidades personales o nuestra formación finalmente también académica. ¿Ok? La ampliación de la educación obligatoria. Digo la aplicación, perdónenme, ampliación, sí también, pero eso ya es más para acá. Sino la aplicación real de la educación obligatoria, porque si bien llevaba, haciendo un recuento de los temas que llevamos, la educación obligatoria, si bien lo recordamos, por lo menos hasta la Constitución 1917, obligatorio, obligatorio real, primaria. Y con suerte y un poquito estricto, secundario. Pero ya, pero sin aplicarse. Pero ya una cosa formal completamente es que se lograra la, realmente, quitar de lado la analfabetización y que realmente todos sí o sí tuviesen o tuviésemos acceso a la educación primaria, pero concluida. No educación primaria de decir, ya primero, segundo, ya sabes sumar y restar, sale, va y leer y escribes. No, no. Concluida. O sea, con conocimientos esenciales muy básicos, si quieren, pero concluidos, completos. ¿Sale? Para que, bueno, eso ya, evidentemente, de algún modo, aperturara oportunidades en muchos sentidos y motivara que se continuara ya con los otros niveles educativos. También, otro de los elementos o estos puntos principales, la inclusión a la diversidad cultural. Y esta inclusión a la diversidad cultural nos da mucho, mucha pauta a lo que vivimos en la actualidad en cuanto a, pues, tal cual esta inclusión o esta homologación educativa que se pretende que se siga en todo el territorio nacional, partiendo primero por la parte de, por lo menos, de los, de que todas las personas, chicos, grandes, medianos, mucho, poco dinero, como quieran, mexicanos y, bueno, actualmente se supone que ya, aunque, hasta los invitados tengamos derecho y tengamos la posibilidad de poder estar dentro del listado para ingresar a alguna institución educativa, cosa que anteriormente era una cosa bastante complicada. Lo importante de todo esto, de todos estos puntos que intentamos destacar es que los cambios de la década de los noventas ampliaron la iniciativa pública y privada de la educación para que hubiese una mayor oferta educativa, por supuesto, en cuanto a diferentes escuelas, tanto públicas como privadas, mayormente privadas y que esto nos diera entonces un comienzo para tener más oportunidades por si en el sistema de educación pública como tal no teníamos acceso o estaba sobresaturado el cupo porque llegaba a pasar y también lo comentaron, es que está bastante quién sabe cómo no usar el calificativo estar con un grupo de 40 niños ahí sobre el profe o la profe, ¿no? Entonces es importante esta parte porque marca la diferencia cuando ya cuando no cuando se tiene acceso o sea cuando la educación es obligatoria y no se puede porque hay una sobresaturación en las escuelas pero si hay otras opciones y existen apoyos a veces en cuanto a becas gubernamentales para que puedan ingresar a instituciones privadas etc. Muchas opciones ya a partir de esta década de los 90 se dan muchas opciones y cambios importantes en el sistema educativo y con ello obviamente existe un impacto en la realidad sociocultural de México entonces es importante que lo vislumbremos desde esa perspectiva para que ustedes se pregunten realmente si pueden identificar cómo todos estos cambios que han ido evolucionando y que nos nos han llevado a la evolución que actualmente tenemos si realmente identifican las implicaciones de todos estos cambios en nuestra sociedad actual eso vale mucho la pena que se lo pregunten todavía no lo vamos a contestar lo vamos a ir contestando en el trayecto de toda la asignatura y vale la pena que al final nos lo contestemos para ver realmente dónde quieren ustedes estar parados o sea cuál va a ser realmente con su formación académica como pedagogos cuál va a ser su verdadera aportación porque somos buenos para decir que el gobierno que las otras entidades etcétera 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 ok eso me queda claro definitivamente hay muchas cosas por mejorar muchas dependen de otras personas pero lo que depende de nosotros dónde va a quedar y ahí el detalle interesante de acuerdo chicos entonces dejémoslo esta pregunta en puntitos suspensivos esperemos no olvidar volvernos la pregunta al cierre del ciclo para ver qué respuesta encontramos tanto con el digo ya terminando de leer a hornelas con todos los datos interesantes que nos aporta con su libro y con todos los temas que vamos a estar viendo reconociendo y construyendo a lo largo del ciclo ok chicos dudas comentarios parece que no ok pues si no me equivoco en su plataforma ya tienen sus asignaciones para la actividad que pidió el equipo para que ojalá ya la hayan subido si no la han subido subanla estamos en tiempo muy correcto y bueno si ya obviamente en este en este rato que estábamos confirmando toda esta información si ya se pusieron a trabajar en su actividad está fabuloso y si no pues comencemos comencemos con esa con con el trabajo de la actividad por favor chicos con la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Continuamos. 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 Woof, 3. 2. 4. 5. 6. 6. 7. Gracias. 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 A dos minutos del tiempo de la sesión. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? ¿Vamos en orden? Correcto chicos. Pues les agradezco mucho. Gracias equipo expositor. Obviamente muy interesante todo. Vamos construyendo y vamos sabiendo más cosas que muchas desconocíamos y otras nos fuimos acordando de lo que ya nos habían enseñado en nuestras clases de historia un poquito, ¿por qué no? y bueno, continuaremos por ese camino y un poco más les agradezco mucho chicos pasen un excelente día y nos encontramos la siguiente sesión bye bye adiós profa adiós